Desde el martes la selección boliviana inició sus entrenamientos en el complejo deportivo Quilín de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile después de cumplir los protocolos sanitarios de ese país. El seleccionado boliviano comenzó a trabajar en tierras chilenas con miras a los partidos amistosos programados para el viernes 26 contra Chile y el lunes 29 con Ecuador. La Verde entrena con plantel completo tras el arribo de Marcelo Martins, quien se integró a los entrenamientos que dirige el entrenador venezolano César Farías. En las pasadas horas se conoció que el partido amistoso con Chile se jugará a puertas cerradas debido al pico de contagio en el país vecino. La preparación de la plantilla se concentró en la parte táctica y técnica. Los trabajos son a doble turno. El elenco del altiplano concentró el domingo en la ciudad de La Paz, donde realizó un trabajo y después alistó maletas para llegar a Santiago, donde la preparación será hasta el jueves y a esperar el encuentro con el equipo de la estrella solitaria. Recordemos que después de la interrupción por la pandemia de COVID-19, el primer partido de Bolivia fue disputado el 9 de octubre de 2020 contra la selección de Brasil, en el que cayó en Sao Paulo por 5 a 0. En el partido frente a Argentina, por la segunda fecha, Marcelo Martins metió el primer gol para la selección de Bolivia, pero fueron derrotados tras dos goles argentinos, quedando el marcador 2 por 1. En la tercera fecha jugó de local frente a la selección de Ecuador, perdiendo por 2 a 3, con goles de Marcelo Martins y Juan Carlos Arce. Por la tría anotaron Beder Caicedo, Ángel Mena y Carlos Grueso. En la cuarta fecha de eliminatorias, Bolivia empató 2 a 2 con la selección de Paraguay, con goles de Marcelo Martins y Boris Céspedes. Desde 2015, en enfrentamientos entre nuestra selección y el combinado de Bolivia, hemos ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro.